PINPAU es un proyecto que surge en el 2014 y sus integrantes son Lucho, que es músico, compositor y docente. Eva, que es bailarina, coreógrafa y docente. Y Casio, que es artista visual, compositor, docente y productor. Ellos tres han ejercido la docencia y a partir de las necesidades de compartir el mismo camino, la misma búsqueda, las mismas reflexiones, las mismas inquietudes, empiezan a generar material artístico y material pedagógico, en donde el juego es el eje fundamental, el motor de todas sus actividades. Es ahí donde Alas y Raíces empata totalmente con ellos y es por eso que estamos muy, muy contentos de tenerlos el día de hoy por acá. ¿Quién es PINPAU? ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea de juntar sus caminos en este proyecto? ¿Y cómo surge la idea del libro? Cada cosa que hacemos, ya sean videos o discos o los en otra información o el libro, tiene previamente un proceso de debate y discusión intenso y profundo, muy informal también. Como son, seguramente nos vayamos de acá y nos quedemos hablando dos horas de lo que pasó acá y decantando ideas y reflexiones. Y eso fue construyendo un pensamiento colectivo que está plasmado en el libro y que fue a la hora de hacer el libro y de elegir la tapa también, aparece el nombre porque podríamos decir, respondiendo un poco a la pregunta, que PINPAU es un concepto desde donde trabajamos, desde donde abordamos las infancias y la educación y que atraviesa las búsquedas, en este caso poder pensar en la sonoridad, en las palabras, en la capacidad del cuerpo de generar, de estar constantemente en la creación. Y esas discusiones, como bien mencionabas ahí en la presentación, que nos conocimos en la creación de la docencia, en ese intercambio hubo mucho debate del quehacer docente, de lo que sucedía en las aulas con las infancias. Y esas discusiones nos llevaron a profundizar en ese concepto y a darle un marco, que en este caso fue en el 2014, el audiovisual, que se nutría de los encuentros de formación con docentes, se nutría de las experiencias en el aula, se nutre de todo eso, de lo que pasa en el aula con las infancias y de lo que pasa en los talleres, en los encuentros con los docentes. Creemos mucho nosotros en el intercambio, en la construcción colectiva de la educación, creemos que la educación es un hecho colectivo. Y de alguna manera, PINPAU trata de traer los distintos lenguajes, las distintas maneras de pensar, de ver la infancia. Es una manera de amalgamar en movimiento, ¿no? Que siempre está como en una metamorfosis constante el proyecto. Yo creo que eso es algo de lo que para nosotros es PINPAU. ¿Cuáles son las premisas o los ejes que forman este libro? Arte y educación en las infancias es, de alguna manera, comparte el enfoque nuestro en las aulas, con todos los recursos que fuimos utilizando, con los diferentes grupos que estuvimos, y nuestros caminos creativos a la hora de pensar el material, de las canciones, los juegos, también desde una mirada muy filosófica y política, en cuanto a las decisiones que tomamos, de cómo vincularnos y cómo entender a las infancias, entender que no hay una sola infancia, que no hay una sola educación. Tratamos de contemplar la diversidad. Y un poco este libro es el registro de todas nuestras experiencias a nivel pedagógico y artístico también. ¿Qué tanto influye el adulto en toda la concepción de su propuesta, tanto escénica como escrita y metodológica también? Siempre estuvo, ¿no? Por un lado, por nuestra mirada, que es adulta, y que el hacer en el proyecto, mientras nace el proyecto, el proyecto también nace de interpelarnos como adultos y adultas, y también nace de los encuentros, como mencionaba Lucho, con personas que se vinculaban y que se vinculan a las infancias. Por eso que también, eso iba a decir, ahora cuando terminaba Evi, esa palabra en las infancias, ¿no? Porque uno puede ser para las infancias, sobre las infancias, para chicos, para chicas. Y ahí aparece ese en, que es donde buscamos siempre estar. En, ¿no? Entre, adentro, no desde afuera, ¿no? Y también infancias en el plural, por como dice Eva, porque no hay solo una manera de ver, una perspectiva de analizar, de abordar, de crear y de intervenir y de replantear, ¿no? Un poquito, creo que el proyecto nace inspirado en las infancias, y es inspirado en las infancias, por cómo las infancias pueden brindar una posibilidad distinta de adultez. Es un libro que busca, invita a poder pensar otra sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de otra sociedad, hablamos, por supuesto, de, es fundamental la, esa relación entre la infancia y la adultez que está fragmentada muchas veces, ¿no? Como se pone a la infancia como, este, se la aleja de, se la aleja de la mirada, de poder pensar a la infancia como un sujeto de derecho, ¿no? Como se piensa que la infancia, bueno, es una transición a la adultez, ¿no? Entonces, poder pensar otra sociedad es poder pensar otra infancia, poder pensar otra adultez, esto que mencionaba Casio, ¿no? Es imprescindible para nosotros el replanteo del adulto. Algo que resuena mucho a lo largo de todo el libro es el trabajo con el cuerpo, con el juego y con la musicalidad. Y un poco a través de este cuerpo, de insistir en que el cuerpo es un generador de lenguajes, atravesado por el juego, transitar los diferentes aprendizajes y enseñanzas. Creemos mucho en el juego, en la capacidad transformadora del juego, seriamente. Entonces, también nos, nos buscamos de alguna manera invitar a las personas adultas a ese lugar casi sin que se den cuenta, ¿no? Como es un poco la invitación a que estemos jugando, por eso esto que dice Casio, ¿no? Que uno puede, o es algo que buscamos, ¿no? Que uno puede ver tres adultos disponibles al juego y reconocerse en ese estado lúdico, que es un estado lúdico que la infancia lo tiene clarísimo y que en el libro lo planteamos como revisar, ¿no? La escuela que nos habita, esa estructura que llevamos en la vida adulta. Pero justamente por eso en el libro aparece casi la mayoría del contenido de Pim Pau y todo el proceso o la reflexión o la profundidad filosófica que buscamos dentro de eso para que, porque muchas veces subestimamos al juego, porque como una consecuencia justamente del sistema, ¿no? Que en el sistema no hay espacio para el juego dentro de la vida adulta justamente por el riesgo que implica el juego. El juego viene a desarmar estructuras constantemente porque busca la vida en su transformación, busca la vitalidad del juego mismo en su transformación y nos exige un movimiento constante para estar en ese estado lúdico. Y eso va rompiendo las estructuras. Entonces, creemos que el juego es algo realmente serio y poderoso. Entonces, tratamos de traerlo en el libro, en los videos, en los conciertos. Siempre es una invitación a toda la familia. ¿Cuáles son esos retos metodológicos que enfrenta el docente, promotor cultural, etcétera, que trabaja con las infancias para que realmente el niño y la niña sean agentes culturales y sean participantes activos de los procesos creativos? Es decir, si tengan toma de decisión en todos los procesos creativos que llevan a lo largo de cualquier metodología que quieran abordar. Bueno, por ejemplo, en los encuentros que hacemos con personas adultas, como vos mencionaste, generalmente vienen personas no solo docentes, sino gente que trabaja en el ámbito de la salud, profes de teatro, de danza. Bueno, es muy diverso, son diversos los grupos. En realidad, la invitación nuestra en estos encuentros es un poco a tomar ese registro que mencionaba Lucho de juego, pero en la vida adulta. ¿No? Hay algo que nos gusta pensar y sentir, que es que la infancia es un territorio que no se va. O sea, es un lugar al que volvemos una y otra vez a lo largo de toda la vida. Y la invitación es un poco a volver a ese registro lúdico, pero desde la adultez. Y volver a ese registro lúdico, intenso, genuino y honesto, porque si no, no podemos jugar con las infancias si no es genuino. Es tratar de registrar cuáles son los condicionamientos. Y eso, en nuestra propuesta, la hacemos poniendo el cuerpo. Es invitando a dinámicas que todo el tiempo el registro sea corporal y sensorial y que no esté tanto en el plano mental, sino después terminar con un intercambio donde vamos bajando, digamos, todos esos registros sensoriales que fuimos atravesando en la grupalidad haciendo dinámicas que son físicas. Y ahí es como cuando es físico no hay vuelta atrás, porque hay algo que te interpela que no tiene que ver con la palabra nada más. Y ese es como el trabajo que intentamos hacer con los promotores culturales, con los docentes, con las personas adultas y también con nosotros mismos, porque es algo que todo el tiempo uno tiene que desandar. De pronto usamos mucho la cuestión de disciplinas artísticas o lenguajes artísticos y nos cuadramos a esa disciplina artística. El que hace teatro, hace teatro. El que hace danza, hace danza. El que hace música, hace música. Y de pronto, justamente, pimpao, eso rompe, ¿no? Es decir, trabajan con el cuerpo, trabajan con la música, trabajan con la escena, pero también trabajan con toda la cuestión de redes sociales, internet, arte visual. Entonces, ¿cuál sería el reto o la estrategia que podrían ustedes comentarle a todas las personas que solamente trabajan con una disciplina artística o con un lenguaje artístico que puedan romper estas barreras y justamente experimentar ellos mismos para poder plasmar otra enseñanza a niños y niñas? Tomamos la disciplina como algo que ya está fragmentado, ¿no? Una cosa es la disciplina musical, una cosa es la disciplina de la danza y otra cosa es el lenguaje del movimiento, otra cosa es el lenguaje musical, ¿no? Una persona que acuna un bebé no necesita la disciplina musical, pero está vinculándose con ese bebé desde el lenguaje musical. En ese sentido es clave entender que el lenguaje musical es humano y somos seres humanos porque somos seres musicales. No es algo que algunos seres humanos aprenden a hacer. Eso es el rol de la disciplina. Eso es el rol de la disciplina. Tiene que ver con otra cosa. Y otra cosa, porque el lenguaje, en relación inclusive a cómo, como mencionabas, los niños y las niñas y las infancias transitan y habitan esos lenguajes. Pero como adultos ya estamos fragmentados en disciplinas y ya separamos, ¿no? Fomos llevados sistemáticamente por el sistema, por eso la palabra sistemáticamente, a fragmentar. No podemos entender desde dónde se vinculan, desde dónde se atraviesan por los distintos lenguajes artísticos las infancias. Entonces desaprovechamos una gran variedad de posibilidades de vínculo y quedamos solo en el vínculo muchas veces verbal. Creemos, ¿no? Y ahí empieza a haber jerarquías de los sentidos, ¿no? Somos mucho más visuales que los demás sentidos. ¿Por qué? Porque existe la expresión ver para creer y no existe escuchar para creer o leer para creer, tocar para creer. Y en línea con lo que está diciendo Casio, hablabas del cuerpo. Y Eva antes mencionó el cuerpo como un generador de lenguajes y en ese sentido tratamos de, desde el juego, desde las propuestas, desde el libro, invitar a esta conciencia, Eva mencionaba, de poder hacer un registro desde lo corporal, que en realidad en la infancia eso está, se da, ¿no? Y todos los aprendizajes se constituyen a través del cuerpo. Y justamente es el primer territorio donde opera el poder y opera fragmentándolo. Y después esa fragmentación se replica desde lo intelectual, en lo social, ¿no? Entonces empezamos a vivir una vida fragmentada, inclusive, no solamente en lo personal, ¿no? Como sociedad nos fragmentamos, como pueblos nos fragmentamos, como una réplica de esa estructura que está operando constantemente. Entonces, una de las cosas que planteamos, ¿no? Como mencionamos al juego en esa capacidad transformadora y también como un generador de vínculos, casi hablaba de, justamente, todas esas posibilidades que se pierden de vínculo y en realidad porque justamente estamos y vivimos en sociedad y vivimos para las demás personas. Entonces, es imprescindible que en el aula, que en la escuela, que en los espacios donde se trabaja con grupalidad, hagamos un esfuerzo por no replicar esas estructuras de poder y que justamente podamos habilitar todos los lenguajes para construir, para practicar una democracia en el aula, ¿no? Para practicar, para construir una sociedad también más justa. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en vínculos, lo que siempre mencionamos en los encuentros para la gente que trabaja con docentes, con alumnos, con alumnas, es que habilitar también otras maneras de escuchar, otras maneras de leer y ahí es cuando se empieza a romper esa mirada adulta que es imperativa generalmente, que también responde a ese lugar que reconocemos como el lugar de poder. El lugar de poder es imperativo y es dictaminante y en el aula está. Y entonces, cuando está dictaminando y está siendo imperativo, está dejando por fuera de ese discurso a un gran sector o a muchas manifestaciones de algunos alumnos, ¿no? Entonces es importante para nosotros abrir una escucha más amplia. La pregunta que siempre me hice desde adolescente, ¿sólo hay un lobo? ¿Quién es el lobo? ¿Quiénes somos lobos? ¿No? Entonces, esa historia es muy rica pero para para ver qué está contando esa historia. si contamos en un fluir que no interpela lo que nos constituye estemos replicando una única forma de sobrevivir, una única forma de construir grupalidad, ¿no? Porque acá estamos viendo que el juego puede tener algo que tiene el arte. De hecho, preguntemos una pregunta transversal del proyecto y del libro, ¿no? ¿Cuánto de juego hay en el arte? ¿Cuánto de arte hay en el juego? Hay un lugar del arte que es transformador, que quiere cuestionar y el juego también, ¿no? Pero claro, el arte, acá entramos en situaciones filosóficas porque el arte puede estar tomado, esa palabra puede ser entendida de muchas maneras, inclusive del entretenimiento que sirve a, que no está cuestionando directamente, ¿no? es jugar, es el chanchito, está jugando, no está ocupando de lo que importa, no, ese jugar sería el jugar, ese estadio lúdico donde cada persona adulta reconocemos, es ese lugar que pulsa, ese lugar donde nos sentimos vivos, donde el tiempo dilata, esas experiencias donde el tiempo deja de ser una experiencia cronológica y qué rápido pasó el tiempo, viví semanas en ese día, ese es el juego, ese es el estado de, 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 presencia, ¿no? Entonces son un montón de, de, de pistas, ¿no? Que vamos siguiendo que tienen que ver con esa, con esas inquietudes, con ese cuestionar constante, con ese, con esa, ese despertar, estar despiertos, ¿no? Y despertar, estar despiertos es, es ese, es esa inquietud, ¿no? El arte, efectivamente lo acabas de decir, una cosa es verlo como entretenimiento y otra cosa como herramienta, como herramienta de fortalecimiento, de habilidades o del simple desarrollo de niños y niñas para la vida, ¿no? No importa que no sean en un futuro artistas, ¿no? ¿Por qué una herramienta? ¿Por qué es un desarrollo? Y tenemos que separar estos dos conceptos de entretenimiento y el arte y la cultura como herramienta. En ese sentido, no un arte que está lejano de artistas, es el arte que está acá. que es de ese juego, que es de ese estado lúdico, ¿no? Es cuando nos sentimos vivos, cuando nos sentimos que esa canción a veces mencionamos, ¿no? El estado del enamoramiento, el estado del placer, donde uno escucha una canción que escuchó toda la vida y dice, nunca me di cuenta que hablaba de eso, qué hermoso que es. ¿Por qué pasa eso? ¿no? Esos momentos donde uno la perspectiva cambia. Yo creo que es desde ese lugar que vemos niños y niñas que están en ese estado. Mucho más veces, mucho más tiempo que nosotros. Y no se trata de siempre estar en ese estado. La cuestión, porque cuando uno se da cuenta, cuando practicamos y hacemos actividades de juego, lúdicas, en los encuentros y mismo con niños y niñas, cuando uno percibe que está jugando es porque salió del juego. Cuando uno está en el umbral, no ve el umbral. Uno solo ve la puerta cuando sale de la puerta. Entonces, en ese sentido no se trata solo de siempre estar y sí de entrenar cómo volver a esos lugares. Y en los grupos y cuando estamos a cargo de grupos, esos estados de ir y venir son vitales para mantenernos atentos y alertas. Con respecto a la pregunta sobre entretenimiento como contraposición de arte, nosotros creemos que el entretenimiento está más ligado al mercado. Y cuando son líneas que vienen desde el mercado para el contenido para las infancias, vemos que están sobresaturadas de estímulos, que buscan una cosa de magnetizar e hipnotizar. Entonces, de repente, los espectadores son espectadores pasivos y pasivas dentro de ese contenido. En nuestro caso, la invitación siempre es a través del arte y el juego, es invitar a despertar el cuerpo, es inclusive que en algún momento la pantalla no sea necesaria, sea una simple mediación que después las personas adultas, referentes educativos, familias, puedan tomar ese contenido y desarmarlo y jugarlo sin la necesidad de la pantalla. Hay una preocupación con respecto a que lo que creamos invite a la creación, que invite a la imaginación, que invite a despertar el cuerpo y sobre todo al encuentro con los demás. En el libro hablamos del acto creativo que está presente en la infancia y que lo vamos cercenando, esto que venimos mencionando. Y me hacía acordar algo que mencionaba antes Eva, de la infancia como un territorio. Hay una frase muy linda que es de un escritor argentino, Julio Cortázar, que una vez le preguntan ¿de dónde viene usted? Y él dice yo vengo de mi infancia y yo creo que y lo dice un escritor, un escritor es escritor también, como muy lúdica su obra y en realidad yo creo que siempre estamos hablando de lenguajes y justamente por eso consideramos que el arte como parte de un montón de lenguajes que tiene el ser humano debe estar habilitado, por eso nos parece importante y por eso pensamos que un niño y una niña crea cuando ve en una mancha una forma, cuando ve en una caja de cartón una casa o un auto, ese es el hecho creativo que está constantemente y lo tenemos cercano cuando estamos acunando un bebé y tarareando inventando una melodía para calmar al bebé estamos creando o estamos modificándolo o recreando, no importa, eso es un hecho creativo pero ¿qué lo moviliza? ¿qué nos moviliza a relacionarnos con el arte? el vínculo porque cuando acunamos a alguien estamos construyendo un vínculo entonces en el aula o en los espacios o en la vida es fundamental el arte los lenguajes artísticos para construir para seguir construyendo otro tipo de vínculo otro tipo de sociedad ¿no? el arte construye rituales construye desde el arte construimos rituales algo ancestral en la humanidad que lo repetimos esos son los himnos que después digamos el sistema y la política los fue encerrando dentro de una geografía y dijeron bueno esto es México esto es Guatemala aquello es Argentina pero tenemos mucho que ver y tenemos un montón de himnos dentro de nuestros países y rituales y que esos rituales mismo en las comunidades originarias ¿no? en los pueblos originarios están muy presentes también y no es casual que esté presente porque han escapado de alguna manera con mucho sacrificio mucho dolor los que sobrevivieron pueblos originarios digo han logrado escapar de alguna manera al al sistema que nos ha fragmentado entonces también y digo eso porque en nuestra Latinoamérica acá en México que es tan fuerte la presencia y me parece que eso es un valor muy poderoso de poder tomar esas sabidurías también de los pueblos de los pueblos originarios ¿no? donde donde el arte la danza la música estaba todo integrado en el quehacer cotidiano claro pues muchas gracias y justamente eso trabajar desde el respeto desde la diversidad de la diversidad de infancias pero no solamente de la diversidad de infancias sino de la diversidad de pensamientos de visiones de cosmogonías y una pregunta que yo les quiero hacer respecto a lo que dijo Eva Cerrato es ¿qué tan importante es o qué tanto es para ustedes relevante el uso de las tecnologías en estos momentos? nos encanta esta pregunta que ya aparece una y otra vez como nosotros de una manera para compartir el material y los contenidos elegimos plataformas digitales y el audiovisual y en ese sentido hacemos esta diferenciación decimos audiovisual porque son audiovisuales y no son videoclips porque no son imágenes que acompañan una canción de hecho muchas veces la canción acompañaba como no estaba separado de hecho no había discos empezamos desde ese contenido audiovisual era mejor lo más cercano a lo que sucedía en aula que es eso en gran potencia el audiovisual es lo más cercano a eso para que tengamos una idea de lo potente que es lo colectivo de estar en un grupo y hacer y ser música ahí como seres humanos somos seres tecnológicos entonces en ese sentido quizás sería como estamos en el tiempo de la tecnología virtual es que podemos hacer para liberar con la tecnología hay una una gestora una persona muy importante Chiqui González allá de Argentina que en la época de la pandemia levantó una cuestión que me pareció una de las más importantes porque justo se estaba discutiendo la cuestión de la virtualidad o presencialidad en la escuela en un momento donde cuidarnos era lo más vital y muchos y se separó se separaba desde los medios ¿no? en fin por distintos intereses y esa levantó una cuestión interesante dijo la virtualidad no es el opuesto a presencialidad el opuesto de presencia es ausencia entonces están tergiversando ¿existe esa palabra? están tergiversando la discusión con algunos intereses acá porque entonces la cuestión es ¿cómo estar presentes en la virtualidad? y ella levanta la cuestión si una película nos nos puede transformar la vida ¿quién dijo que la virtualidad no tiene esa capacidad? ¿por qué ahora estamos dudando? entonces la cuestión es capacitarnos para poder usar esa herramienta y otra pregunta también en relación a eso ¿estar en el aula significa estar presente? no necesariamente ¿no? entonces porque también fue una de las cosas que trajo la pandemia y que en realidad quizás muchas de las cosas que se pusieron de manifiesto o que salieron a la superficie fue la manera en que concebimos que estamos presentes en el aula y a lo mejor no estamos presentes ¿no? y entonces volvemos a lo que decíamos ¿qué es estar presente? y bueno es habilitar los lenguajes es la escucha es el intercambio es la construcción colectiva podemos tener cualquier tipo de herramienta tecnológica desde el tambor el libro o una pantalla pero si la perspectiva es disciplinando es siendo imperativos en el aula la herramienta no va a cambiar nada fue uno de los debates iniciales del proyecto de todo lo que ya he mencionado ¿cómo hacíamos para que? porque veíamos en el 2014 la incidencia que tenían las pantallas en la vida adulta y como eso reflejaba en la infancia entonces como conceptualmente el hecho de que nosotros estemos que el disfraz sea el cuerpo en sus movimientos es una invitación a salir de ese lugar que nos propone el mercado pero también pienso que nosotros llegamos a México mucho antes de llegar a México y fue por la pantalla y la relación que se hizo con mucha de la gente que estará acá y que estuvo en los cursos que estuvimos haciendo es este muy muy amorosa o sea hay una relación muy amorosa y ese es un poco lo que planteaba Casio ¿no? como una película puede llegar y ser transformadora para una persona y como nosotros de alguna manera buscando entrar a las casas muchas veces nos llegan videos de familias que están bailando alguna canción en su casa jugando y es porque justamente es lo que decía Eva ¿no? la idea es que cada cual haga de eso algo propio y lo saque de la pantalla sí y claro tener en cuenta ese peligro sí hay porque si yo solo estoy sentado con ojos ¿no? con pasivos hay algo que y nuestro cuerpo en nuestro proyecto habla del cuerpo entonces una medida es cuánto de mi cuerpo se atrofia en función de lo que estoy haciendo en ese sentido es una buena vara así como es en la alimentación la cuestión es el equilibrio ¿no? entonces si esto si es mucho tiempo acá y por eso que es un desafío nuestro como ahora menciona Lucho para que no sea suficiente solo mirar yo tengo que bailar provocar eso ¿no? pero desde las casas desde desde esos acuerdos que se hacen en las casas eso a veces el niño y la niña no puede tener el control sobre eso que es un peligro también ¿no? vamos a cantar una canción vamos a cantar muchísimas gracias y como y queremos no hay otra manera de hacerlo de hacerlo que no sea a la mexicana cantar entre todas y todos sí claro invitamos a quien nos parezca y confíe en su cuerpo que no hay necesidad si se puede hay la tecnología apareciendo uno tiene más ganas de entrar de que participar en esa situación entonces ¿no? vamos con piernas y ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Pimpau, Lucho Eva, Casio por estar aquí con nosotros, realmente estar compartir, dialogar y escuchar, de verdad estamos muy agradecidos, muy contentas muy contentos y pues eso hacemos siempre en Alas y Raíces, también con la Biblioteca Vasconcelos jugar y estar, realmente estar y compartir con las infancias Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!